Jacqueline Álvarez, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias a Dios, feliz año. Bueno, pues un partido que inicia hoy con un empate. El segundo tiempo fue un poco difícil para ustedes, casi no llegadas. ¿Qué nos puedes contar de juego hoy? Sí, sí, no, no, la verdad es que un poco doloroso, ¿verdad? Porque este marcador, el 2 a 0, siempre es un poco engañoso, ¿verdad? Y nos atuvimos, en el segundo tiempo debimos ser un poco más agresivas. De ir a buscar un gol más, que nos diera un poco más la tranquilidad. Pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir trabajando. Ahora nos toca un gran equipo como Moravia y tenemos que ir a la casa de ella, pellizcar un puntico en especial. ¿Asume usted ahora el papel del liderazgo prácticamente del equipo? Ya vemos a una Carla Villalobos que viene a acompañar ese goleo y esa presencia que usted siempre ha tenido, ¿verdad? Claro, no, esa es la idea, ¿verdad? No creo que esa era la idea. Yo, yo, este es mi último campeonato, este es mi último campeonato. Yo, este, he aportado creo que un granito de arena al fútbol a lo largo de mi carrera. Y siento que ya me voy yendo a la parte, este, a la parte administrativa y a la parte también de ayudar al profesor ahí como asistente, aprendiendo un poco también de él. Este, y bueno, yo creo que muy agradecida con la institución porque nos ha abierto las puertas y un segundo año más donde, donde Jafo Soto pues ha estado al lado 100% con nosotros. ¿Qué esperar del herediano en este torneo? Ah, no, no, no. Si logramos una, si logramos una clasificación en el torneo anterior, la meta de este año es ir a la final, es lograr el pase a la final. Es lo menos que podemos esperar. ¿Qué tal, siento, los refuerzos nuevos y qué tal ha caído en el camerino la llegada de estas muchachas? Muy bien, este es un equipo que se acopla muy bien con cualquier jugadora que venga. Yo creo que, este, la parte humana es sumamente importante, agruparnos, agruparnos todas como familia, como grupo, porque solo así un equipo fútbol puede salir adelante. ¿Un último mensaje para la afición quizás? Sí, sí, no, la verdad es que yo siempre he estado súper agradecida en las redes sociales, nos apoyan un montón y, bueno, eso hace, eso da el reflejo de que, de que esta camiseta hay que hacerla valer y hay que hacerla respetar. Jacqueline Álvarez, muchas gracias. Pura vida, con gusto.